maldad rencor avaricia este estoy empezando a pensar que tele 5 quiere auto destruirse sin ni siquiera hacer un mínimo esfuerzo por salvarse hola a todas y todos como están bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal madre del amor hermoso o sea si no podía ir peor la cosa en audiencias para mediaset de los autores de vamos a ampliar un programa que está teniendo baja audiencia hasta diciembre llega vamos a poner una telenovela en horario de máxima competencia antes del telediario muy bien el departamento de ideas en huelgas no les voy a contar lo que está pasando no sé si todos lo sabrán yo supongo que sí recuerdan que son soles ónega trabajaba en tele 5 bueno tuvo un despido de estos fulminantes como le pasó a pampadilla y bueno ahora está en antena 3 donde fue recibida con los brazos abiertos tuvo una entrevista con un montón de un montón de programas para darle bombo a su espacio etcétera etcétera bien que ha pasado que este formato que dirige y presenta son soles ónega estaba en horario de máxima competencia con sálvame sandía lo dicho bien es que son tantas frutas ya bueno el espacio que aquí en canarias es de 7 a 8 más o menos si es ese espacio horario vale o sea el último tramo de sálvame lo han puesto a competir y que ha pasado vale 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 como han ido las audiencias de sonro pues mira ni tan mal oiga un millón cuatro cientos y pico mil suscriptores de media frente al millón trescientos y pico mil de sálvame es decir con una diferencia cercana a los cien mil espectadores que quieren que les diga yo creo que hay que reconocer que sálvame que se está hablando las audiencias de salud a mí me son una mierda bala oye que un que un canal lleve emitiendo el mismo formato casi dos décadas por lo menos y esta gente siga teniendo más de un millón de espectadores cuando un formato nuevo como pesadilla en el paraíso en pleno prime time donde la gente está consumiendo la tele masivamente pues sálvame mantenga esas audiencias a mí me parece increíble que cerca de un millón cuatrocientos mil espectadores es que la diferencia guas que lo de son soles sí pero es que tampoco veo que sea como una victoria aplastante como estaban vendiendo los medios de comunicación como estaban vendiendo las personas en twitter yo entiendo que este tipo de titulares lo dan los detractores de sálvame porque cualquier persona me refiero por ejemplo en ver tele o o por ejemplo en fórmula tv páginas así especialistas de verdad pues no hablan de una victoria exacerbadamente es que son soles arrasado y son soles la dueña del mundo son soles te amamos te queremos comer las tetillas no se sabe lo que les digo que tampoco es una cosa que odio agua se los ha comido con papas y que en porcentaje pues son soles creo que tenía un 17% de media y sálvame un 14 vale que hay como un 3% de diferencia y pero es que claro a esta hora tampoco me sirve porque luego empieza a pasar por parla luego empieza a pasar palabra luego todo el rollo y pasa a palabra tiene una audiencia brutal y él y él el oso hormiguero este como el de pablo moto el hormiguero pues tiene una audiencia también brutalísima qué pasa que tele 5 y televisión española no remontan las audiencias porque todo el mundo habla de tele 5 tele 5 tele 5 tele 5 pero a que nadie te habla de que televisión española no logra remontar las audiencias ni siquiera con masterchef en su formato estrella es que es una crisis de contenido claro antena 3 ha subido porque la gente que ha subido de estas cadenas se ha ido antena 3 a la triste como la llamaban antes a ver quién es ahora la triste pues en fin tele 5 ha dicho aquí hay que hacer algo aquí hay que hacer magia alguien conoce algún vudú africano yo qué sé hay alguien conoce un santero pues no que han hecho vamos a tirar de lógica si va mal un programa en audiencia que podemos hacer lo que vamos a hacer es estrenar anticipadamente la telenovela que estamos anunciando como cansinos porque de verdad que soy cansino para anunciar cualquier cosa en serio como les dé por algo de verdad lo meten en todas puñeteras partes el primero fue quién es ese hombre y ahora él en su destino como es su destino con mal amor brindos mira de verdad si me encantaba esa canción han conseguido que le cojas con pero asco con todas las letras con su h con su a pues bueno han dicho bueno quitamos el salvame sandía y ponemos café con aroma de mujer para competir directamente con son soles vale yo diría bueno ales que tiene de malo están jugando sus cartas a verse en chiquillas y chiquillos que aquí somos todos jóvenes si yo tengo una audiencia de mierda pero de mierda y pongo a competir contra un programa más visto que el mío como es el de son soles una telenovela que la mitad del país ya la ha visto en netflix que la otra mitad la ha visto en telegram no vamos a escondernos señores de los grupos de telegram que ven telenovelas de netflix no se escondan salgan a la luz que ya a la otra mitad a lo mejor ni le interesa saber lo que te digo que en su momento ya vimos la original y ya le digo yo porque me gocé la telenovela entera y yo me la goce y a mí es que el william levy este no me gusta ni me atrae ni nada no no es uno que yo diga y me encantaría que se pusiera por detrás apretarme los senos no la verdad que no pero quería compararla con la que yo vi de pequeño que era la de café con aroma de mujer la original la bonita la llamo yo la original y vamos como todos los remakes de telenovelas muy flojo no vea los remakes de la usurpadora de cura de bueno 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 lo que han hecho con las telenovelas lo que han hecho entonces no entiendo muy bien o sea si tú me dirás que es una telenovela que has traído de exclusiva en exclusiva que no ha pasado por ningún lado de producción reciente pero esto no tiene ningún sentido o sea es como si yo le digo bueno bueno voy a competir yo con el canal de alicia cuenta y voy a resubir un vídeo que ya ustedes han visto 40 veces me van a decir pues me voy a ver por ejemplo el de alisa cuenta que es más fresco es en directo es diferente entonces creo yo que ha sido una mala idea o sea lo que tendrían que haber hecho es crear un formato de una hora de duración o de una horita y media que sálvame ya también es un formato muy largo yo lo siento para mí cuando me han dicho ahí comenta el sálvame yo me senté un par de tardes eso era una brutalidad de tiempo se te iba desde las 3 de la tarde hasta las 8 toda la tarde y desde las 3 que empezaba hasta las 8 estaban diciendo que iban a hablar de un tema que hablaban a las 8 menos 4 minutos entonces yo lo siento yo aprecio mi vida bueno no más no tanto pero si lo suficiente como para no estar sentado toda la tarde para que me digan una bomba me comunica puedo decirlo raúl puedo decirlo no raúl vale pues lo a la vuelta y a la vuelta eso te lo dicen a las tres y cuarto y a las ocho y menos cuarto sigues tú sentado es como un tonto y lo siento este formato melán si no tienen contenido dicen pues mira ahora vamos a hablar de tonterías y quien se si es que a mí cuando hablan de tonterías también me gusta cuando hay drama cuando hay salseo cuando hay fantasía pero no me encasquetes ahora una telenovela que todo el mundo ha visto en netflix y quién va a querer ver esta novela en la tele esto lo estaba leyendo yo que lo dijo un chico no me conociera en un portal o lo dijo en twitter si aparece el autor sé que era un chico el que lo dijo pues que se dé crédito que para eso la frase era suya quién va a querer ver una serie una novela en este caso repetida con anuncios y alargando la innecesariamente porque esta gente te mete bloques de anuncios cada cinco minutos habiéndola visto ya en netflix o pudiéndola ver en netflix pagas una suscripción de ocho euros que la más básica y te tragas la telenovela entera ya podrían haber estrenado otra que me guste más yo que sé mariposa de barrio bueno 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 como me ponía yo con mariposa de ra mariposa de barrio mariposa de radio uy como me ponía yo con la mariposa de mariposa de barrio llorando bueno que mandalena me puse yo en esa telenovela esa sí me gustó mucho yo que sé la de luis miguel ya que este 5 y te encantan los las cosas tan raras no sé que la de luis miguel la tenga otra cadena no sé yo es que la televisión la veo para los realities y punto yo no veo la tele habitualmente pero es que me ha parecido tan hardcore que digan hoy qué miedo le tenemos son soles y de repente digan vamos a poner una telenovela repetida que repetida ya digo no es la tele sino que para el público es repetida porque ya se la ha visto y yo lo siento pero es que hasta nabel pantoja le hizo una publicidad café con aroma de mujer hace meses que empezó yo cuando estoy triste me pongo café con aroma de mujer me meto en esta telenovela y finjo que soy la novia de william levy y soy la persona más feliz del mundo ya todo el mundo había visto café con aroma de mujeres que no lo van a ver en los propios de tele 5 yo creo que lo lógico hubiera sido estrenar un formato potente con con caras nuevas con influencer no porque ya lo hicieron y los mandaron a todos para el paro lo hicieron con un a tomás a la miera no tomás a la mil 8 de madrugada bueno había un formato en cuatro que van influencer y estaba la pringada estaba hoy estaba chusita pasión fiber que es una de mis youtubers favoritas aunque hace tiempo que no la consumo pero había montones y no lo volvieron a llamar más dios pues vaya o sea para un programa en condiciones que ellos reaccionaban a los alción de la semana cogieron los echaron a la calle de pues nada va a ver esto quien yo te diga así que nada señoras y señores que les parece a ustedes las medidas que ha tomado media sed con esto a mí me parece una lo siento sinceridad ante todo yo no soy un hater desde el 5 yo reconozco que yo vivo del fondo de los contenidos de tele 5 eso yo no lo pone gary a mí que tele 5 desapareciera o cambiar a su parrilla podría suponer el fin de mis canales así que obviamente soy una de las personas que comentan estas cosas no desde el hate sino desde la preocupación de decir señores que no vamos a seguir dando bandazos de verdad vamos a empezar a caminar en línea recta y con un objetivo final que me recuerda a estas telenovelas longevas que cuando yo no saben se acuerdan la de maría la del barrio que tal ya estaba malita y no podía grabar la novela y empezaron a inventarse tramas la soraya montenegro se enamoró de un tío que era 40 años más joven que ella que estaba enamorado de una licea le pegó una galleta las licea la tiro para el piso la arrastró por la escalera a la otra le clavó una tijera al otro levantó para el suelo como si fueran las chinas de kilbil son estas cosas que empiezan a hacer y tú dices el final está cerca dices the end my only friend the end que me gusta a mí cómo suena este micro pues nada señores señores las bueno las impresiones que han tenido de esta noticia abajo en la caja de comentarios siéntete libre para opinar siempre desde el respeto que saben que es la base de la comunicación y nos escuchamos muy pronto en otro siguiente vídeo chao